Bienvenidos a Multitask, el espacio de tecnología de Abejorro Media. Yo soy Carlos Tomasini y como cada semana tengo el gusto de saludar a la gran Diana Fonseca. Un aplauso a Diana Fonseca, por favor. Oigan, pues, bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Lo que sea que sea donde usted esté viendo y escuchando. Donde quiera que estén. Inclusive si es en el baño, ese lugar tan privado. Sí, ¿no? Sí, también. Pues es que es la magia de la tecnología. Ya nos pueden, ay, ya nos pueden llevar a cualquier lado. Claro, imagínate que alguien está sentado ahorita en el trono viéndonos. Felicidades, saludos. Si nosotros vamos a quitarle su vicio del cigarro, pues que bueno, ni modo. Algo tiene que inspirarnos. Pero en fin. Oigan, hoy vamos a hablar sobre qué es la infidelidad digital. La infidelidad digital, porque la normal, o sea, todos la conocemos. Pero la digital, esa va empezando. No creo que vaya empezando. No, ya tiene esos añitos. Ya tiene esos añitos. Sí. Cómo usar también los audífonos de una manera segura. Y les presentaremos la fusión entre un bolso y un smartphone. También les contaremos a qué fuimos al Estadio de las Chivas. Yo les voy a la América, pero bueno, ahí fui de infiltrado. Y les revelaremos cuál será el primer evento en el que Ticketmaster usará únicamente boletos digitales. Yo insisto, que Dios nos agarre confesados. Y bueno, tendremos nuestra queridísima sección del Tren del Mame. Y por supuesto también, qué gadget vamos a descubrir el día de hoy. Y bueno, iniciamos con... ¡Multitas! Bueno, antes de comenzar, les recordamos que pueden dejarnos sus mensajes en arroba abejorromedia en todas las redes sociales. Y bueno, escríbanos para contarnos qué les parece el programa y qué quieren que hablemos, qué temas quieren que toquemos y demás. Y además, pues a ver a quién les gustaría que invitáramos aquí a platicar al estudio. Y bueno, antes de irnos a las noticias tecnológicas de la semana, tenemos un Breaking News. Hoy, en esas semanas, cumpleaños de Diana Fonseca, entonces le trajimos un pastelito. Pero ¿por qué no es de Costco? Porque ya no alcancé a ir a Costco, porque no soy socio. Pero bueno, hay un pastelito de la cafetería de aquí, de las instalaciones de de Jorro Media. No, pero luego, ¿cómo les comparto, muchachos? ¿Cómo se los comparto? Bueno, déjame ver. En lo que lo abre y todo el rollo, bueno. ¡Qué gran detalle! De hecho, me cachó cuando lo estaba comprando, pero bueno, me hice ahí tonto. Pero bueno, para que ustedes, ¿a dónde te pueden mandar mensajes, felicitaciones, tarjetas de Amazon? Arroba de Fonseca10, es que es el 10 de septiembre. No es broma que el 10 de... Seguramente muchos son igual de ridículos que yo y ponen el número por su fecha de cumpleaños. ¿Hay alguien más aquí que lo haga? ¿Soy la única ridícula? Ah, ya también. Ay, gracias. Por cierto, si ustedes tienen en su password o en su NIP el número, su fecha de nacimiento, aguas, es lo peor que pueden hacer porque hoy en día con las redes sociales todos los mundos sabemos cuándo es nuestro cumpleaños. Entonces, si tú, si naciste, no sé, el 1 de enero y tu password es 0101, aguas, todo el mundo lo va a saber. Entonces, ahí para que lo cambien. Cambia la contraseña en este instante. Pues felicidades, Diana. Muchas gracias. Creo que esto me puse rojo. Eso. Un aplauso a Diana que va a ser su cumpleaños. Las mañanitas con cepillín. No, porque luego podemos llorar. Y bueno, como cada semana arrancamos con un resumen de las noticias tecnológicas de la semana. Oigan, pues, Michael Dell, CEO y fundador de Dell Technologies, visitó México. Dijo, voy a ir por unos tacos. No, no es cierto. Visitó unos días, sí, unos tacos y su refresco en bolsita que alguien es, no quisieron. Pero bueno, unos días para presentarse en el evento de Technologies Forum. Michael Dell dijo que su compañía invirtió 12 millones de dólares. 12 mil millones. 12 mil, sí es cierto, perdón. 12 mil millones de dólares. 12 millones, qué poquitero, la neta. Qué codo. Qué agarrado. Hasta se parecía a mí. Digo, una cantidad que yo nunca tendré. Pero bueno, lo invirtieron el año pasado y adelantó que la inteligencia artificial se volverá ovni presente en unos años. Además de que dará forma a nuevos sectores de la economía. Además de que inspira formas completamente nuevas de pensar, pero también de innovar. Para los que dicen que van a quitar empleos y demás, no. Al contrario, los va a transformar. Pero bueno, pues el fin de semana pasado Multitask viajó a Guadalajara porque Mercado... Estudios en Guadalajara, sí. Si ustedes vieron nuestras redes sociales, ahí vieron que nos estrenamos y todo. Porque Mercado Pago anunció su patrocinio a las chivas rayadas durante las temporadas 2024 y 2025. Por lo que el logo de esa app financiera aparecerá en el jersey oficial del equipo varonil. Así lo anunciaron en el estadio Acron el presidente de las chivas, Amaury Vergara, y el director general de Mercado Pago México, Pedro Rivas. Por ahora, en lo que resta del torneo Apertura 2023, la marca solo aparecerá en el jersey de entrenamiento del rebaño, con el que salen antes del partido. Cuando traen la casaca puesta. Cuando traen la casaca puesta, no, pero el anuncio está aquí en la manga. Pero Amaury Vergara adelantó que también buscan cómo hacer que la gente que asista a los juegos de las chivas no tenga que usar efectivo. Es decir, están estudiando la manera de convertir el estadio Acron en un estadio cashless. Híjole, eso estaría muy bien. O sea, que compres tu tarjeta, así como cuando vas a las maquinitas. Con tu teléfono, etc. Ya llevamos años trabajando en cómo podemos hacer el estadio cashless. Tiene una serie de beneficios el cashless. Por ejemplo, la gente puede tener su teléfono y con eso ya puede hacer transacciones dentro del estadio, comprarse sus tortas, sus refrescos, su cerveza, etc. Y eso también puede traer rewards o premios o recompensas por la fileridad del aficionado. Por su parte, Pedro Rivas platicó en exclusiva con Multitask y señaló que, aunque va lenta, la tendencia global es que la gente use menos efectivo y elija cada vez más las opciones de pagos digitales. Eso sí es cierto. Y bueno, después de la pandemia creo que también nos quedamos ahí. Con la mañana, ¿no? Con la costumbre. Con la buena o mala costumbre. Creemos que ya mucha gente está acostumbrada, pero todavía falta mucho para sacar el efectivo de la jugada. No va a ser una cosa que va a ocurrir mañana. El efectivo sigue siendo parte de la vida de mucha gente. Pero si tomamos las tendencias mundiales que vemos en el uso del efectivo y hacemos una pequeña gráfica hacia dónde ya fueron algunas economías y hacia dónde debe ir una economía como la mexicana, pues la tendencia es relativamente clara y prácticamente ningún país ha ido de regreso hacia utilizar más el efectivo y menos el pago digital. Todos van hacia más pagos digitales, más cashless y menos efectivo. Así que pagar en el estadio las chelas con tu teléfono, con tu smartwatch, con tu tarjeta, es algo que muy probablemente vamos a ver en México, porque además cuando vas al estadio necesitas tener mucho cash y luego te dicen que los pagas para rentar. Como quieran y podemos regatear. Pero o sea, no es así, cuéntalo menos. Y si le compro cinco. De hecho, en los festivales ves que ya te ponen tu pulsera y con eso pagas. Que luego, no sé si te ha pasado, pero pues bueno, de 40 pesos o 20 pesos en 20 pesos, ¿con cuánto no se quedan? ¿Tú pides el reembolso de esa regla? Sí lo pido, pero nunca estoy pendiente de cuándo llega. Me acuerdo, después lo reviso y sí ha llegado. No, yo la neta nunca lo he hecho. Por eso te digo, porque es como, ¿gusta redondear? Oigan, yo por eso ya pago con tarjeta y sí, ¿cuál me redondea? No hay manera. Oigan, y bueno, hablando precisamente de eventos, Ticketmaster anunció que el Festival de Música Electrónica, que es de los favoritos, que los escenarios, bueno, wow, aunque yo creo que aquí sí se hace como una revolutura de gente, ¿no? Sí, sí. Tanto chicos como grandes, que he de mencionar que es el único festival que me falta ir. El EDC. Al EDC nunca he ido. Y además ese dura, creo que cuatro días, ¿no? Tres, ¿no? Tres días, no sé, pero es así enorme y además dura muchas horas. Regularmente el festival acaba a las 12, una y luego son las 3 de la mañana y siguen tocando. No, y es que la verdad es que creo que lo magnífico de esto sí tiene mucho que ver son los escenarios. Pues bueno, será el primer evento donde se utilizan los boletos digitales, estos de los que ya habíamos platicado, CFETI, en México. Hace unos días esta empresa había presentado estos boletos que se portan en la cartera de tu celular y que utiliza una tecnología de código de barras dinámicos que van cambiando constantemente, con lo cual se evita su falsificación. Yo tengo mis dudas. O eso es lo que promete Ticketmaster, el EDC cumplirá 10 años en México y se lleva a cabo del 24 al 26 de febrero del 2024 en el autódromo, 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 hermano Rodríguez. Es que como iba bien rápido así, ¿cuál Fórmula 1? Por si nos quieren invitar, porque les digo que es de esos que me faltan. ¿Cuántos somos? Para ver cuántos boletos nos regalan, 45. Pero si todos quieren ir, porque yo me rehusaba a ir, entonces probablemente alguien hay que llegar. Así nos animamos, ¿no? En bola, sí. En bola se disfruta más, ¿no? Y bueno, siguiendo con las notas pamboleras y las plataformas digitales, Multitask también estuvo presente en Toluca, en la sede de la Federación Mexicana de Fútbol, para atestiguar la presentación de un convenio de colaboración entre Uber Eats y la Liga MX. En el evento, Miquel Arriola, presidente ejecutivo de la Liga MX, aprovechó para informar que el fútbol mexicano tiene una afición de 180 millones de personas y que es una de las ligas más seguidas en redes sociales en el mundo. Y que nos peleamos así, como si fuéramos dueños de los grupos. Por cierto, el América era el equipo más seguido, ¿se acuerdan? Creo que... Sí, 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 de todas formas no importa si siguen nosotros, el chido es el América. Además de que la Federación ya tiene alrededor de 1.4 millones de registros del Fan ID. ¿Entraste con el Fan ID al Azteca? Sí, sí, ya estaba registrado. Ya está registrado desde León. Desde León. Ok. Es que por si no saben, yo soy de León. Y le voy a León, por cierto. Y le voy a León. Y fue la voz del Estero de León mucho tiempo. Sí, fue voz del Estero de León. No se escucha nada, pero qué padre, qué emocionante haber sido corte. No es cierto, saludos. ¿Cómo anunciarías multitask patrocinando el cambio? Ah, a ver, ahí va, espérame. Déjame ver cómo empapé el fútbol. Me meto en personaje. Oye, no, es que yo tenía miedo siempre, pues es que uno se emociona y yo sí les decía, es que me da miedo decir alguna barbaridad o gritarle a alguno de los jugadores o al árbitro. Porque el micro siempre está abierto. El micro siempre está abierto. No se entiende nada. Un día te voy a invitar. Un día los voy a invitar, muchachos, a todos. Para que vean que no se entiende absolutamente nada. Pero bueno, multitask. Presenta. Cambio por parte del Equipo América. Ah, el de la historia de Azteca se escucha muy bien. Sí, bueno, también depende en qué lugar estés. Ah, bueno, allá donde cagan las palomas se escucha muy bien. Ah, bueno. Hace mucho que no voy para allá, pero es un lugar que me gusta mucho. Pero bueno, también dijo que la audiencia de televisión de los partidos asciende a 245 millones de televidentes anuales. Y bueno, el querido por muchos y odiado también por algunos otros, Elon Musk, propietario de ESC. Es que, ¿por qué quitó el nombre de Twitter? Ahora somos la comunidad de X, porque a mí sí me gusta. Yo siento que de repente decirle a Twitter es como cuando decimos Reino Aventura, Six Flags, o le decimos Niño Perdido, Bancomer, San Juan de Letrán. A ver, ¿ustedes saben qué calle es San Juan de Letrán? No. Aquí los jóvenes no saben qué calle es San Juan de Letrán, ¿no? Que es el famoso eje central, esa parte del sur. Era San Juan de Letrán y luego era Niño Perdido, ¿no? Pero bueno, eso estamos hablando del pasado. Pues bueno, lo que nosotros vamos a seguir llamándole Twitter, anunció en un post que ya se podrán realizar llamadas de audio. Ah, claro, porque para eso tenemos el teléfono, ¿verdad? Y no lo usamos, entonces ahora Twitter va a servir para eso. Es llamadas de audio y video en esta plataforma. Elon Musk no indicó cuándo va a estar disponible, porque ya ven que él se despierta y de repente dice, oye, ahorita en este instante, pero sí informó que podría unirse, que podrá usarse, perdón, en dispositivos con sistema operativo Android y también en iOS. Así que, pues en Mac, en PC, todo va a estar disponible. Además aclaró que no será necesario que los usuarios cuenten con número telefónico para realizar estas llamadas. Démosle rienda suelta a otra forma de… A usar el teléfono para hablar por las aplicaciones y no por el teléfono, ¿no? Pero bueno. No, pero aparte si no hay un número de teléfono, también siento que puedes hacer una cuenta tan fácil que se viene este asunto de fraudes, de… Sí, porque además, digo, hombre, no he explicado cómo va a funcionar, ¿no? Pero pues imagínate si así te caen los bots, imagínate que te llamen por teléfono o un banco o este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno. Normal a las 7 de la mañana en domingo. Total, casual. ¿Por qué hacen eso? Solo a mí me pasa. Por cierto, el otro día, a mí me pasó, no, me recibí una llamada a las 2 de la mañana, sonó el teléfono, mi teléfono a las 2 de la mañana y pues bueno, si suena tu teléfono a las 2 de la mañana, pues es una emergencia, contestas. No, yo lo tengo en no molestar, lo siento, nunca voy a recibir su llamada. No, entonces contesté y la grabación me dijo, hola, le hablamos de la tarjeta, perdón, que además es una tarjeta que no tengo, no tengo ninguna, pero bueno, esa te está un poco, hablamos de la tarjeta, la verdad, y en este momento están haciendo un cargo de 6,800 pesos y yo, puta, ojalá tuviera 6,800 pesos para que hicieran un cargo, pero además empiezan diciéndote emergencia, etcétera, y te piden esperar para que un ejecutivo te atienda. Tengan mucho cuidado, eso es completamente fraudulento, nunca les van a hablar así de su banco, platicábamos la semana pasada que tengan las notificaciones de la aplicación de su banco y es lo mejor, tengan mucho cuidado, pero bueno, hasta aquí llega nuestro resumen de noticias y ahora vámonos con nuestro unboxing. Vamos a ver. Hoy traje dos cositas pequeñas como para hacer felices a los godines. ¿Tú usas cámara web para tus llamadas, para tus zooms, todo este tipo de cosas? No, no, utilizo la de la compu. ¿Ustedes utilizan cámara web separada? Sí. Dice por ahí que sirven su protector. Ah, sí, esa que se te ve, así en la de la pantalla que se te ve la papada. La papada, exactamente. Ah, bueno, mira qué buen tip, con la barba ya no se... Oye, sí, fíjate que ahorita en lo que acabas de acomodar todos tus mensajes, a los que son asesores de artistas que se quedaron ya con esta mala maña de ya no llevar a los artistas a las entrevistas, sino que, pues bueno, siguen con las videollamadas, al menos pónganles un tripiecito, no sean así. O se ve atrás la cama, la cama deshecha. No, la cama como quieras, pero son personas públicas y luego la papada y luego así todo, casi que pegados al... Ay no, qué cosa tan horrible. Ah, pues para eso pueden usar... No sé qué cámara la muestra, esta. Pueden usar esta camarita para los que nos están escuchando en podcast. Es una cámara Logitech, negra, redonda, chiquitita. Que parece como un embudito. Parece como una especie de embudito. Y esta es la Brío 305. No es... Justamente en lo que estamos platicando aquí, están presentando los nuevos modelos de Logitech para este año. Pero bueno, esta todavía la pueden conseguir en tiendas en Amazon y demás. De hecho, esta cuesta como 1,500 pesos. Es profesional, pero está súper chida porque te da una muy buena imagen. Ya vienen certificadas para Zoom, para Teams, para todas las videoconferencias más comunes. Y te da una muy buena imagen. Y además tiene una... Como una tapita para la cámara. Un circulito de seguridad. Un circulito de seguridad para que, ojo, una cosa de seguridad que tienen ustedes que hacer es siempre tener su cámara bloqueada. Inclusive la de la laptop. Es muy difícil que te espillen por ahí, pero sí es posible. Entonces, siempre la cámara debe de estar apagada. Siempre debe estar bloqueada, tapada. Entonces, si ustedes pueden poner ahí un editamiento a su laptop o tener una cámara de estas, cuando no la estén usando, cerrarla. Entonces, esta es una... Ponle un pedazo de papel. El ingenio mexicano, ¿por qué no? Esta te da un shot de ti nada más, de tu cara, si no quieres mostrar el fondo. Y esta es otra. Esta es la Brío 505. Esta es un poquito más cara. Esta parece como una mini bocinita. Es como una mini bocinita, pero... Es un cilindro, digamos, ¿no? También es de la marca... O como los Sprite estos de... De gas. De gas para las chavas. Me han dicho, ¿no creen que yo traigo uno en la puerta del carro? De hecho, no es mala idea. Habíamos de invitar a alguien que se dedica a comercializar ese tipo de cosas. No es mala idea. Entonces, esta cámara, lo que tiene, vean, también se bloquea, pero así como más pro, se cierra el lente. Esta cámara lo que te da es una visión wide, una visión más grande de la parte de atrás. Entonces, esta, por ejemplo, te puede servir cuando haces estas juntas con dos o tres personas en una misma computadora. Aquí se pueden ver todos y no están así todos asomándose o moviendo la computadora para ver quién está y todo. Entonces... Se salgan en la foto todos, muchachos. Acuérdense que el que se mueve no sale en la foto. Entonces, yo les recomiendo mucho que utilicen ese tipo de cámaras para sus videoconferencias. Son seguras y además tienen micrófono, por ejemplo. No tienen que tener un micrófono externo. Y además les dan una muy buena imagen. Y si van a ser streamers y demás, pues bueno, todavía hay unas mejores que estas, ¿no? Pero bueno, esos son los gadgets que les trajimos. Y bueno, si ustedes están interesados, pues estas se venden en Amazon, en tiendas digitales de Office Depot, etcétera. Entonces, vale la pena la inversión. Que por cierto, durante la pandemia se pusieron bien cámaras las webcams, que no eran tan caras. Pero bueno, estos son dos modelos que ustedes pueden encontrar. Ah, y otra cosa, miren, rápido. Otro tip. Estas cámaras tienen entrada USB tipo C, ¿no? Esta que está aquí como redondito, ¿no? Y regularmente muchas computadoras todavía tienen entradas con USB. Entonces, en Amazon o en cualquier papelería, o en cualquier tienda especializada, pueden comprar este tipo de adaptadores, que simplemente lo que hacen es que ya te la convierten en USB. Además, son bien baratas. Son una bolsita de tres. Tiene que costar como 200 pesos o una cosa. Para los que piden muchos cables. Para los que piden muchos cables. Ahí luego les paso los tips de los cables. Entonces, bueno, ahí están estas cámaras y estos tips de tecnología para que ustedes se vayan volviendo muy pros en su chamba. Los amigos de Logitech seguro se van a mochar después con uno y los vamos a regalar. ¿Cómo ven? En la rifa de fin de año. Y un teclado, aunque no tenga ñ, ¿no? Pero bueno. Siempre hay mañas para todas. Exactamente. No se preocupen. Y ahora vamos a repasar los temas de la semana. Y bueno, en una encuesta sobre infidelidad, Cliden. Cliden, que es una plataforma de encuentros extraconyugales. O sea, a ver, si ustedes no tienen intención de saber de esto, es momento de que corran al baño. Porque miren, resulta que es muy popular en América Latina. Y entonces realizó un estudio sobre la infidelidad en México. En la encuesta, 46% de los mexicanos admitió, o sea, esos admitieron, que la infidelidad digital tiene un gran impacto en su relación. Pero impacto positivo o impacto negativo. Porque luego yo también creo, o sea, que la culpa hace que haya como una buena relación. Híjole, no sé. ¿Quién sabe? Y poco así. Todos aquí sorprendidos. No me ven así. Yo, o sea... Finalizados. Sí, ¿no? Pero es que, ¿pero qué es la infidelidad digital? A ver, vamos a platicarles. Pues miren, de acuerdo con Gliden, se trata de aquellos actos que involucran algún tipo de vínculo afectivo o sexual que es generado, mantenido o concluido a través de medios que no involucran o requieren la presencia física. O sea, de lejitos. O sea, nomás así de como que lo que diríamos vulgarmente, como calientas el boiler, pero no te metes a bañar. No te metes a bañar. Siento yo. Pero te estás metiendo a bañar, digamos, virtualmente, al fin y al cabo, ¿no? Ándale. Es como que te bañas con la regadera apagada. Como que le dices a tu mamá, así cuando estaba chavito, que no te querías bañar. Y, sí, mamá, ya me bañé. Y sales con los calcetines de cosas, ¿no? Y no, o sea, no es cierto, ¿no? Pero esto tendría que ver, por ejemplo, es como si sí te enjabonaras, ¿no? Pero no te enjuagas. Pues nomás con que no se les caiga el jabón. Ay, bueno, ya. Las acciones más señaladas como infidelidad digital fueron recibir o enviar fotos sugerentes o explícitas. Esto fue un 83%. ¿Alguien ha mandado fotos sugerentes o explícitas? Ay, todos tenemos un grupo en donde las amigas o los amigos te mandan fotos. Ay, ¿a poco mandan fotos explícitas? Bien. Nos han contado, ¿verdad? Sí. Que no me inscriban a ese grupo, por favor. Bueno, yo, un amigo sí dijo, oigan, yo me voy a salir del grupo. Me platicaron los que estaban en ese grupo que él sí les dijo, yo me voy a salir porque esto es una falta de respeto. Así es que él no entraba en ese porcentaje. Ok. Tener una aplicación, tener una aplicación para búsqueda de pareja. Ese fue un 82%. Y el fantaseo sexual y o coqueteo en línea. Ah, ok. Pero es que yo vuelvo a lo que decía la semana pasada, o sea, hasta donde tú, o sea, como que tu moral es así de, no, ya me está coqueteando o simplemente tú lo estás malinterpretando, porque puede ser alguien que solo es así como muy cariñoso. A ver, por ejemplo, imagínate que, vamos a ver, vamos a ver, supuesta, no, imagínate que a lo mejor un ex te empieza a contactar y dice, ah, no manches, te vi en multitask, qué guapa, no sé qué, y lo ve tu pareja. ¿Qué pasaría ahí? Porque a eso se refiere, ¿no? No sé. Ese silencio estuvo bueno. Déjame le pregunto, ¿qué opinarías? Oigan, bueno, otros actos que también se consideraron como infidelidad digital fueron dedicar y o recibir mensajes en publicaciones o estados, pero yo no tengo la culpa de lo que tú entiendas, de lo que tú interpretas, de lo que yo escriba, ¿no? Es que hay gente que se pone todos los sacos, la neta, ¿sí o no? Silenciar, ay no, este ya está bien extravagante. Silenciar notificaciones o poner el teléfono en modo avión. ¿Qué? Imagínate que vas con un novio y de repente, ah, bueno, pero espérame, apaga su teléfono. Les voy a pasar un tip, póngalo boca abajo. El uso de pornografía y dar me gusta a otras publicaciones, ¿no? Ya, bye. ¿De plano? No, pues entonces todos somos bien infieles, ¿no? Pero, pero, además, ¿es esa dinámica nueva de las redes sociales? Por ejemplo, antes a lo mejor. Oye, aparte ya las redes sociales te cachan así de fulanito sigue también esta cuenta. Ya ves, entonces sí te fijas a quién siguen. Yo les voy a platicar algo. Yo, por ejemplo, a mi marido no lo tengo en redes sociales. ¿También cuenta con infidelidad? Sí. Yo creo que es una sana convivencia. ¿A ustedes les gusta que sus parejas lo sigan en sus redes sociales? Sí. Ay, oye, el otro sí. Que me diga hasta el fin del mundo. Hay división. Y nos aventamos juntos del paracaídas. Es que, además, es una nueva forma, es una nueva dinámica de relación, ¿no? O sea, son estas cosas que tenemos que empezar a aprender, ¿no? Pero, mira, yo también creo algo. O sea, la tecnología te une a otros, pero te desconecta de los que tienes cerca. ¿Cuántas veces has ido recientemente a un café y la gente está en los teléfonos, no está platicando y se supone que fue usted al café a platicar? O vas con alguien a platicar. O a una fiesta. Sí, o vas con alguien a platicar y esa otra persona está con el teléfono todo el tiempo, ¿no? O sea, eso es... Yo, miren, no es mala onda, pero cuando alguien publica que se la está pasando bien padre en una fiesta, publique y publique fotos, digo... No está pasando... No es cierto. No es cierto eso. Hay que ver, es un tema interesante. Y bueno, son estas cosas nuevas que tenemos que empezar a aprender. Ya invitaremos a algún psicólogo o sociólogo que nos platique acerca de este tipo de... ¿Y a infieles? ¿Y a infieles? Sí, les ponemos una bolsita, les cambiamos la voz. Y su camiseta los delata, ¿no? Oye, ahorita que... Bueno, ahorita que dices de infidelidad, se dice que había... A ver, tú me podrás sacar de esta duda, pero que había una aplicación en la que se supone que tú pedías el súper y te hacían el súper porque tú decías en tu casa que ibas a hacer el súper, pero no, en realidad alguien te iba y te compraba el súper y tú... Fue de las primeras aplicaciones que aparecieron una idea de negocio, pero sí, tú te ibas, te desaparecías dos horas y en algún momento, en algún punto te quedabas de ver con él, con alguien y ya tú regresabas con tu súper hecho, ¿no? Pero bueno, no es por dar ideas, pero bueno, ideas millonarias. Bueno, nuestro segundo tema, ¿cómo usar audífonos de manera segura? Bueno, no sé si les pase, pero yo veo... De entrada, usar audífonos. Usar audífonos, por favor. Yo veo cada día a más personas que ven videos o oyen música en sus dispositivos sin usar audífonos a pesar de que se encuentren en lugares públicos, como un restaurante, un autobús, el metro, un aeropuerto o un avión, como me tocó a mí padecer la semana pasada, ¿no? Entonces, bueno, resulta muy molesto para la gente que está alrededor estar oyendo contenidos ajenos como TikToks, canciones de peso pluma... Bien metiche, por mí no se preocupen, gente, si les toca junto a mí no traen audífonos. Pero imagínate la llamada telefónica a su mamá, que se les fue el pujido del meme que les mandaron, que se sube esto con volumen y demás. La neta, para mí me parece muy molesto y además aumenta la contaminación auditiva, ¿no? Entonces, bueno, además en especial es como un toparse con niñas y niños jugando videojuegos en una tablet o viendo videos de Paw Patrol a todo volumen en su teléfono, ¿no? Entonces, esto de que esté el niño... O sea, todo el tiempo, todo el viaje, todo el vuelo, todo lo que estás comiendo, el papá está feliz porque su Bendy está ahí muy, muy tranquilito. Bueno, es eso, les armado un escándalo en el avión, ¿qué por qué? Oye, ya me pasó en el camión. Además, esto de que si no llora un niño al despegar el avión, tienes peligro. Entonces, eso es una cosa de seguridad de aviación. El niño siempre tiene que llorar cuando despega el avión. Bueno, así que la solución... Preocúpense, si están yéndonos en un avión y no está llorando un niño, pellizquen al niño que está junto para que llore. Bueno, así que la solución a esto es usar otro dispositivo muy fácil de conseguir y que seguramente todos ya tienen, que se llaman audífonos, ¿no? Entonces, bueno, en Multitask consultamos hace unas semanas a dos especialistas en audición. Uno se llama Gonzalo Corbera, el es director del Instituto Mexicano de Otología y Neurotología. Yo no sabía que la otología es la que estudia el oído. Y Joseph García, gerente de capacitación para Starkey, una empresa especializada en tecnología auditiva. Ellos nos dieron estas seis precauciones para usar audífonos. Uno, escucha la música, podcast o radio, el contenido que estés escuchando a nosotros mismos, máximo a 60% de la potencia de tu dispositivo. Si le estás subiendo más, ya tienes un riesgo en tu oído de sufrir algún daño. Están escuchando los que no te quieren escuchar. Ah, pues ahí va la otra. Dos, si no puedes escuchar a alguien que te… Si tú traes los audífonos y no puedes escuchar a alguien que te está llamando a menos de un metro, quiere decir que los tienes demasiado fuertes. Debes de oírlos claramente si alguien está a ti, si alguien te está hablando a esa distancia, ¿no? Entonces, si estás enfrente y alguien te está gritando porque no te oye, entonces ahí tienes un problema con el volumen. Ya si te avientan la taza… ¡Que me peles! Así no. Un tiempo recomendable para usarlos es cuatro veces al día, no consecutivas. Entonces, si ustedes están todo el día con los audífonos, así como los adolescentes que están en la carretera todo el tiempo con los audífonos, no es bueno. ¿Por qué? Porque el oído puede sufrir algún tipo de daño y el daño del oído, a diferencia de otros órganos del cuerpo, no es perceptible y no es reversible, ¿no? Entonces, se te… Pregúntenle a Luis Miguel. Pregúntenle. Pregúntenle. Véanlo y véanlo cómo se pueden poner si no se cuidan los oídos, ¿no? Bueno, igual se pueden poner bien. Entonces, sí, progresión. Un día entrevisté a Plácido Domingo y la entrevista era así que Gatis usaba y demás y me dijo que no usaba audífonos, ¿no? Que porque el oído era una herramienta para él, para cantar y demás. Entonces, cuando grababa y demás, él no usaba audífonos, ¿no? Entonces, es la primera persona que conocí en mi vida que no usaba audífonos. ¿Y cómo se monitoreaba entonces? No se monitorea, se monitorea con el monitor del escenario, si está en algún lugar con micrófono. Y un cantante de ópera, pues regularmente no se monitorea, tiene… No, pero la verdad, yo creo que sí es menos riesgo. En un evento, una vez a… ¿Se acuerdan de ese grupo de Jenny and the Metric Cat? Ah, bueno, no. Bueno, pues el guitarrista, que está bien guapo. Este, a él en un… pues le reventaron el oído justo con esto. Es que sí es bien peligroso, o sea, cualquier cosita. Sí, sí, sí. Y bueno, tanto se dice de Luis Miguel, no es broma. Digo, ellos usan los… El monitor, ¿no? Sí, pero bueno, esos sí van totalmente dentro y según yo sí les bloquea todo el audio para que solamente estén escuchando la música y nosotros escuchamos que cantan perfecto, pero no escuchan a los músicos como tal desde afuera. Sí, sí. Pues de hecho, ¿se acuerdan ustedes que muchos cantantes cuando cantaban, se tapaban el oído para oírse? Lo que hacían era oír su voz, ¿no? Entonces, ahora con el monitor… Miren, hagan ese ejercicio, tómense los oídos, hablen. Y se van a oír su voz. Se van a oír, ajá. ¿Ya chican? Sí, si cantan feíto, ya así deje. Por cierto, Diana canta. Ahí luego… Ya nomás me falta vender comida, pero es que la cocina… La cocina y yo somos muy enemigos. Algún día, muchachos. Luego nos hablas de los… Luego platicamos de los gachas de la cocina, los traemos aquí y todo, ¿no? Sí, el más útil para mí. Ah, dale. No nos hemos preguntado cuáles son nuestros gadgets favoritos, pero bueno, al final lo decimos. Y el cuatro, mientras mejor fidelidad tengan los audífonos, más van a proteger tus oídos, porque así no le vas a tener que subir el volumen para escuchar, ¿sí? Entonces, unos buenos audífonos valen la pena. O sea, los que me venden en el metro de 20 pesos… Esos son los principalmente descartados. Cinco, la calidad de los audífonos es importante, justamente esto que hablamos, para cuidar tu oído. O sea, consideralos una inversión y no compres productos piratas o de extraña procedencia. Los del metro están completamente descartados. Señor del metro, perdóneme. Ya no lo voy a comprar por culpa de él. No, y sí vale la pena invertir. O sea, sí tienes una buena experiencia cuando estás escuchando. No molestas a los demás y además vas escuchando nuevos. Tú que te dedicas al radio y demás, pues la calidad del audio, cuando oyes bonito, cuando oyes transparente, es muy diferente, ¿no? Entonces, sí, inviértanle. Tampoco es que se compren unos audífonos de 7 mil baros, ¿no? O sea, hay audífonos de 200, 300 pesos. Yo ya me tocó un camión de estos del ejército. Les juro, todos llevaban audífonos. Todos, así. Iban cabeceando y así, pero todos llevaban sus audífonos. O sea, sí ya, yo creo que sí tenemos un poco la cultura de usar. Sí, pero que los usen donde deben, ¿no? Entonces, te digo, en el avión, a mí me ha tocado una vez un güey iba viendo ahí una película de Batman, no sé qué, aquí con balazos y demás. Y todo el vuelo, pa, 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 pa. Y uno de los aquí, pues como que no. Y bueno, un tip muy importante. Sus audífonos, siempre manténganlo limpio, sin importar qué tipo de audífono tengas. Si es este que va dentro de la oreja, si es que va afuera de casco, etcétera. Pero bueno. Una duda que luego tienen. ¿Los niños pueden usar audífonos? Sí. Pero además de seguir todas las recomendaciones anteriores, es importante configurar el dispositivo para que no sobrepase el 50% de potencia. Si ustedes se meten a la configuración de su teléfono, cualquier teléfono, el modelo que tengan, van a tener una configuración para el tope de volumen. Entonces, si se lo dan al niño, ustedes tienen que configurarlo para que no suba tanto de volumen. Oye, inclusive ya hay estos audífonos para los niños justo en los conciertos. Ah, bueno, si ustedes van a un concierto, seguramente cuando salen se oye así como… Además, tienen el oído como bloqueado un par de días. Imagínense un niño. Pero lo que nos dicen es, justo los especialistas que consultamos me decían que un niño tiene el oído menos gastado, entonces pues de repente puede tener menos daño que un adulto, pero no es bueno. Entonces, si ustedes llevan a los niños al concierto, Diana es de las que lleva a hijo al concierto, yo también he llevado a mi niño desde chavito, unos audífonos para niños… Y aquí como somos bien didácticos todos, todos les enseño. Así es. Entonces, los audífonos para niños, ojo, te van a dar unas buenas ventajas. Uno, el tamaño, el diseño, etcétera, que se los van a querer poner. Y dos, tienen un límite de sonido. Entonces, no va a sobrepasar este tipo, este número de decibeles y demás. Entonces, bueno, lo mejor es comprar unos audífonos infantiles, es decir, aquellos que están especialmente diseñados para niñas y niños, y que además de tener diseños divertidos como este, nunca rebasan los 85 decibeles. Para que se dé una idea, una conversación son 65 decibeles. Entonces, la música que pueden ir a escuchar, el nivel máximo es de 85. Así que ahí están estos consejos para que, por el amor de Dios, usen audífonos cuando se encuentren en un lugar público. Oye, para los que tienen niños, ahorita hay en el Papalote, Museo del Niño, hay una exposición y la pantalla y la música y el sonido, todo, está hecho especialmente para bebés, para niños pequeñitos, pues, de menos de cinco años. Está chido. Sí, está bien padre, la verdad es que yo no conocía esa sala, y no conocía ni el Papalote, pues, porque provinciana, gracias. Pero, este, está bien padre, es, de hecho, los asientos están así acostaditos, y a mi hija le gustó mucho. ¿Es en el domo, entonces, en el domo digital? Sí. Ah, ya. Pues, ahí está, la verdad es que es una, es una muy buena experiencia. Por si quieren, pues, bueno, para empezar a probar este asunto del audio con los niños. Perfecto. Bueno, el celular. Como si no fuera suficiente. El celular que se vuelve bolso. Otra cosa. ¿No? Imagínense nada más. ¿Se imaginan que en vez de guardar el celular en el bolso, se convierte el celular en tu bolso? ¡Sas! Suena revoltoso, pero así es. Pues, bueno, ahora la marca china Honor presentó su teléfono plegable PURSE, el cual, mediante una colección de correa, cadenas, intercambiables, es que sí, va a estar bien revoltoso, pero bueno, que se pueden sujetar, imagínate, se puede sujetar al celular, al smartphone, en un bolso de mano, pero el teléfono tiene dos pantallas. O sea, para que le demos en su mouser a dos pantallas, no nomás a una. Las pantallas externas muestran diferentes colores, texturas del bolso para que siempre haga juego con tu guardarropa y se vea muy a la moda. Es decir, ya no vas a tener que andar buscando que si la bolsa negra, que si la roja, ¿no? Nada más le cambias con la aplicación. Con la aplicación y ya. Tiene un grosor de menos de 9 milímetros cuando está doblado y fue presentado en Berlín durante el IFA 2023, que es la feria tecnológica más importante de Europa. La única desventaja es que, pues, no vas a poder guardar nada, ¿no? O sea, es el bolso que no es bolso, pero... Exacto, para la gente que nos está escuchando en el podcast, o sea, das de cuenta que es un teléfono false, de estos que se doblan a la mitad, y tiene dos pantallas, en las dos pantallas externas, tú le puedes poner, ah, pues hoy la quiero, este, con estampado de jaguar, ¿no? Entonces, ya le traes una bolsita con estampado de jaguar. Pero la pila, ¿cuánto te va a durar? Imagínate, pues, bien poquito. No, así de, ay, ya salí de la casa. Ay, ya se me descargó. Yo que me regreso tres veces a mi casa porque todo se me olvida. Y aquí el business que le cambias también la correíta, los adornitos, entonces, pues, ahí también vas a tener cuatro o cinco cosas. O sea, imagínense que nada más es como si fuera una cartera y el celular tiene sus dos, pues, no sé, sus dos... Miságaras o qué son, ¿cómo se llama eso? Estos aquí para atorar las correas y ya. Yo, la verdad, no lo veo nada práctico. ¿No te gusta? Yo no lo usaría. Ustedes, las mujeres aquí lo usarían, sí. ¡Sí! No te conviene porque luego los hombres siempre son, ay, guárdame esto, y ya no te podríamos guardar nada. Pero bueno, es bajo su propio riesgo. Yo no lo compraría. No, y además ha de costar una lana. Digo, ahorita lo que van de presentar... No, por pobre, porque no es funcional. A mí no me vas a humillar delante de toda esta gente. No, pero además aquí hablábamos de otra cosa. Por ejemplo, lo que veíamos en el cashless hace rato, pues, con el celular vas a poder hacer todo, ¿no? Ahora ya también va a ser un accesorio de vestir. Pues sí, pero las mujeres siempre guardamos algo, lo que sea. El labial, este... Las llaves. ¿Va a ser digital? ¿Ya no necesitas llaves? ¿Ya con el teléfono abres tu casa? ¿Ya con eso? No, no sé. Bueno, yo no lo voy a comprar. Y bueno, vamos a continuar con nuestro tren del mame. ¡Woohoo! Oye, no sé si vieron ustedes, a ver, un videíto, donde en un vuelo que iba... En un vuelo de Delta Airlines que iba... Ahí lo estamos viendo en estas imágenes. En un vuelo que iba de Atlanta a Barcelona a un pasajero... ¡Córrele que te alcanza! Le dio chorrillo, tal cual. Le dio diarrea. Entonces, fue dejando por el pasillo una estela. O sea... ¡Que no fue de luz! ¿Ustedes alguna vez han dicho, mi vuelo fue una mierda? Bueno, esto fue literal. Entonces, el piloto le habla a la torre de control y le dice, oye, tengo aquí un riesgo biológico. Tengo aquí algo muy caro. ¿Qué crees que pasó? Me pasó algo bien cagado. Torre de control, estuvo muy cañón. Estuvo muy cagado. Estuvo muy cagado. Entonces, trascendieron en redes sociales. Ahorita, para la gente que nos está escuchando en el podcast, pues se ve como el pasillo está así con toallitas estas de papel, tapando el caminito de este vuelo que, pues, estuvo, como dices, estuvo muy cagado. Y, pues, bueno, se tuvieron que regresar. A las dos horas, el piloto se tuvo que regresar para aterrizar otra vez en Atlanta y que le enteran del avión. Pero yo no entiendo, ¿fue hombre o fue mujer? No sé, debe ser una mujer. O sea, digo, una mujer con falda, digo, probablemente hubiera podido. Pero un hombre, ¿cómo le hizo así? ¿Quién sabe? Y todos aquí, me gustaría que vieran a todos mis compañeros así, haciendo movimientos de lado a lado. La verdad, pobre de la persona, ¿qué le pasó eso? Claro, qué gacho. Yo de chavo trabajaba en un McDonald's. Yo de chavo. Yo a los tres años. Cuando estaba en la prepa, ¿no? Trabajaba en un McDonald's. Y, bueno, una de las cosas que me tocaba hacer era limpiar baños. Y, de repente, había unas cosas que decías, ¿cómo fregados llegó eso a esa esquina de allá? ¿No? O sea, de repente es así de, ¿cómo es posible? Y para limpiarlo era un show. ¿Cómo un ser puede tener eso dentro de eso? Sí, sí, sí. Pero además era chido porque además te decían así, llegaba el gerente y veía, oye, este baño está sucio y tiene esto y esto, te regalo un sonde y sí, lo limpias. Y tú decías, ah, bueno, chido. Entonces, llegamos y a los dos minutos era chale. Me trazo por un maldito helado, ¿no? Pero sí, o sea, de repente la gente hace unas cosas muy extrañas con eso. Pues a mí una señora de limpieza de un gimnasio me dijo que las mujeres éramos más sucias que los hombres. Cuando me tocaba cerrar… ¡Ay, cállense ustedes, Zora! Cuando me tocaba cerrar, justamente ahí, cuando cierras el restaurante, limpias absolutamente todo. Entonces, cuando tocaban los baños, el baño de los hombres lo limpiaba muy rápido. Pero el de las mujeres, o sea, el bote de basura, no les quiero contar. Sí, no, no nos interesa. El baño de mujeres era una barbaridad. Además de que porque se usa más, tiene más corrido. El hombre llega, hace lo suyo y se va. La mujer tiene que encerrarse. Entonces, es una cosa de desigualdad que hay. Por eso luego vamos acompañadas. Van acompañadas, exacto. Entonces, por eso además tiene… Pero sí, el bote de basura era una cosa impresionante. Pero bueno, otro, hablando de cosas desagradables. No sé si puedo decirlo sin reírme. Vamos a ver este video para ver qué dijo la… Ella es secretaria de protección y… ¡Auxilio! …de Cuernavaca. Vamos a ver qué dijo. ¡Auxilio! Y nuestro problema tanto de Temisco como de Cuernavaca es que los elementos operativos son llamados posterior al robo y eso a ellos les permite diluirse. Se separan, a veces van dos, se separan y se van en puntos opuestos. Algunos a Altapalmira y otros se suben por la parota hacia la autopista. Es que ¿por qué no avisas? ¿Por qué no avisas que te van a asaltar? De veras, no sean así, o sea, los policías a lo mejor están desayunando, están en el bar. Y lo interrumpes, oigan, me asaltaron. ¡Ah, no manches! ¿Por qué no me dijo antes? ¿Y por qué les avisas ya cuando ya te acabaron de asaltar? Sí, ¿por qué? ¿Por qué son así? Es que no, no. Vean su horóscopo antes de salir de su casa para ver si les va a tocar un asalto. Y entonces ya hablamos desde antes porque aparte te van a quitar el celular y pues ¿cómo les avisas? ¿Cómo les avisas? No, 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 no. O podemos decirle, señor ratero, espéreme, hago una llamada y le doy el celular. Doña, ¿qué onda? Sí, no, no, o sea, son de esas cosas, digo, de repente los políticos como para darse la vuelta. No, mira, de repente a todos se nos va la onda. A todos. No, 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 también. Pero esta doña sí se la voló. No, de buenas los de al lado tenían cubrebocas porque se han de haber atacado en la risa. No, no, es que esto es como el de, esto entra dentro de esos anales de no es mentira pero se exagera, abrazos no balas, esas cosas cagadas que dicen los políticos. Como el primer video cagado. No, entonces, sí, está increíble, pero bueno, ustedes ya saben, a mí si ustedes nos están escuchando a alguien de aquí que le gusta desarrollar apps y demás, pueden hacer una aplicación para saber si hoy los van a saltar, eso estaría chido. Sí, ¿no? O preguntar así, señor Ratero, hoy tiene intención de, ¿no? Pásenme su contacto. Sí, sí, o que ellos publiquen, ¿no? O sea, que vas a, no, no, que publiquen en Twitter. Ah, dale, un calendario estaría bien, sí. No, que publiquen en Twitter, hoy voy a andar por, no sé, así como ven los de. O que sí, yo creo que lo que sí, que no te quiten el teléfono para que la señora no se moleste, aunque sean minutos después. Que te digan, ¿dónde va a andar? Ah, mira, aquí afuera en San Jerónimo va a andar el que da el cristalazo, ah, órale, entonces ya le avisas a la autoridad y ya. Sí, hay que coordinarnos para que, digo, todo pueda fluir, este, inseguridad, policía llegando tarde y así. Oye, este, otra, siguiendo con estas cosas, este, chistosas, los pasteles del Costco, que cómo estaba, que ya no te dejaban. Ya no puedes, no te puedes llevar, eso ya, según yo, eso ya había pasado en algún momento, que no te puedes llevar, o sea, no te puedes aperrar todo el carrito lleno de pasteles. Pero mucha gente compra pasteles porque son los que ven, tú vas a una cafetería y demás y ese tal. El pastel que estáis, pastel del Costco. El punto es que Costco es una tienda para gente que es comerciante. Ese es el punto, ¿no? Por eso se supone que tú tienes una credencial y que pagas más de mil pesos por tu, la anualidad, ¿no? Y ahora resulta que, pues no, ya, nomás de a cinco pasteles por persona. Sí, no sean aperrados. ¿Y si tengo mucha hambre? No, y si tienes muchos cumpleaños en tu casa. También. No, o sea, ¿sabes, además de por qué no quieren que venderte más pasteles? Porque se les acaban. No, porque qué tal si te da diarrea y te subes a un avión y se tiene que regresar, ¿no? Sí. Yo creo que eso puede ser, ¿no? Todo va conectado con todo. No. Por supuesto. Para evitar una guerra de los pasteles. También. O si te asaltan a la salida, ¿no? Y no les puedes avisar. Ahí está. La verdad es que los memes, como siempre, han estado increíbles. Yo me he divertido bastante. Pero, pues, sí ya está, o sea, sí creo que es un problema que digan, a ver, esta es una tienda en donde les vendemos a mayoristas, a gente que tiene restaurantes. Un restaurante, pues, no se puede llevar nada más cinco pasteles. Sobre todo, por ejemplo, para un día de las madres. Sí, claro. ¿No? O como dices, una fiesta en una escuela o algo así por el estilo, ¿no? Y además, otras marcas. Y si lo vas a vender, ¿qué tiene? Pues, últimamente, ¿qué? Para eso pagas. Pero si vas a comprar, o sea, y si vas a vender la rebanada a 20 pesos, ¿qué? Y hay otras marcas que se han subido al MAME también. Y entonces, de repente, aquí en esa tienda sí puedes comprar más. Ya hay pan de muerte y te puedes llevar los que quieras, ¿no? Entonces, pues, bueno, también vio para eso. Y nosotros estamos hablando de Costco, ¿no? Además de todo. Sí, no, y aparte, bueno, el meme también muy bueno de Juan Gabriel ahí escondido. Sam, siendo, representando a Sam, que nadie se lleva a sus pasteles. Entonces, dicen que no están tan buenos. A mí, la neta, el de zanahoria y el de chocolate, si me gusta. ¿Ustedes tienen algún favorito de Costco? Cheesecake. Yo como no tengo credencial de Costco. Yo como no me interesa. Yo como no me importa. Como no me van a dejar llevarme a los que a mí se me den mi gana. Que compren los que quieran. Ah, no es cierto. Este, saludos a la gente de Costco que nos puede patrocinar si quieren. Bueno, este, fíjate que fui al cine a ver esta película. No, es novedad. No, es novedad. De Sonido de Libertad con este Eduardo Berástegui. Y bueno, sale Eduardo Berástegui en dos segundos, pero él la produce. Este, de esta película se habló mucho en Estados Unidos porque trata de, la trata de niños, ¿no? De este tema de cómo los secuestran, cómo los usan para la delincuencia. Yo solo he escuchado buenos comentarios. Sí, la película, el tratamiento de la película es bueno, este, es de esos temas que tienen que hablar. De hecho, en alguna parte de la película dicen, estos son los temas en los que no te gusta hablar con tu familia, pero se tienen que hablar. Por supuesto, en ese aspecto me parece muy bueno, pero fíjate que trae una cosa en la producción, en la realización, de que no son, de repente parece La Rosa de Guadalupe y de repente parece Mujer Casos de la Vida Real y luego parece El Vengador Anónimo. Entonces, este, ahí de repente como que pierdas un poquito el mensaje, ¿no? Pero es una buena película, un buen tema que tenemos que tratar, ¿no? Ustedes véanlo y nos dicen si les gustó, no les gustó, qué comentarios tienen. Y bueno, ya por último estábamos muy sentidos, muy, pues sí, la verdad muy ofendidos porque no nos invitaron a los 15 años en Culiacán. ¡Sas! Sí. Además Culiacán está chido, ¿no? Se come bien rico. Sí, se come rico y todo. Y la gente de Sinaloa. Muy seguro también. Oye, la gente de Sinaloa es bien, sí, es bien chida. La gente de Sinaloa es chida, sí, sí. Y la comida también y el Estadio de los Tomateros también se pone bien. Pero bueno, pues ahí están los memes de estos días. Los 17 años de... ¡Ah! Por eso le hicieron, a lo mejor llevaron a Los Ángeles Azules. ¡Ah! 17 años. Con razón. Sí. No, pero dicen que los 15 años son los 17 años y además es la hija de la señora que tiene mucho dinero. Que dijo, yo ni mexicana ni gringa, yo 17 años, pónganme Los Ángeles. Exactamente. Entonces, bueno, ahí para que vean que los que no tienen que ser ostentosos son los demás ellos. Tímida, inocente y tienen la mirada. Ah, no, y tiene padrastro, súper trabajador. Exactamente. Ya no voy a decir nada. Ya, perdónenme, discúlpenme. Oigan, pues hasta aquí llegamos el día de hoy. No, que siga. Que siga, queremos más. No, que nos escriban y que nos digan de qué quieren que hablemos, si ahí tienen algún tema de interés, si tienen algún tema que quieran que tratemos y que nadie les hace caso, no se preocupen. Nosotros sí. Aquí nosotros sí. En abejorromedio, arroba abejorromedio, en todos lados. Arroba abejorromedia y también en abejorro.com para estar bien informados y entretenidos, ¿no? Así es. ¿Dónde te seguimos? En arroba de Fonseca 10, porque ya saben por qué. Y a mí en arroba carlos Tomasini en Twitter, en Next y en Instagram, y en arroba yo soy carlos Tomasini en TikTok. Pues muchísimas gracias, un saludo al staff, que nos deberían pasar la lista para llamarlos al staff. Quédense aquí en abejorromedia, vamos, este, mañana, ¿qué es jueves? Mañana está... Hijos de la Guayaba. Que sí son bien hijos, ¿eh? Son bien Hijos de la Guayaba, el daily diario que cada vez está mejor. Entonces, ustedes métanse aquí a la plataforma, suscríbanse y van a ver que estos tenemos contenidos bien chidos, ¿no? Nosotros ya nos vamos, pueden seguir con lo que estaban. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal!